¿Qué pedo gente? Bienvenidos al séptimo video de cómo aprender a resolver nuestro Rubik's Cube. Una vez que ya tengamos nuestra cruz formada es hora de asegurarnos que algunos de los lados correspondan. Mueve la parte de arriba de tu Rubik's Cube hasta que dos o más lados sean iguales simultáneamente. Si en ningún momento dos lados son iguales, entonces, sin importar el lado en el que lo estés agarrando, utilice el algoritmo D, S, D inversa, S, D, 2S, D inversa. Ahora checa otra vez y cuando menos dos colores deben estar en el lugar correcto simultáneamente. Si los dos colores están enfrente de cada uno, entonces agarra el cubo de manera en que uno de los colores que correspondan estén en tu lado frontal y use otra vez el algoritmo. Si los dos colores que corresponden están adyacentes, agarra el cubo de manera en la que los dos lados que corresponden se encuentren en el lado derecho y en tu lado de atrás del cubo y repite el algoritmo. Una vez que hayas terminado estos pasos, tu cruz azul ya debería estar resuelta de manera correcta porque los colores de cada pieza tienen que corresponder con los colores de su centro. Si pudiste hacer esto, por favor avanza al siguiente video, pero si batallaste en alguno de los pasos, por favor vuelve a ver este video.